La presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, Carla Robles Miranda, aseguró que pese a la pandemia, dos huracanes y una tormenta tropical, el apoyo asistencial no se detuvo en ningún momento, por el contrario, se reforzó esto al rendir su informe de actividades. En compañía de la presidenta municipal Laura Bristain Navarrete y la titular del organismo en Quintana Roo, Gabriela Rejón de Joaquín, además de la directora en Quintana Roo y Solidaridad, María Elba Carranza Aguirre y Mireia Díaz Aguilar, respectivamente, resaltó la estrecha colaboración con los tres órdenes de gobierno para realizar acciones que salvaguardan la integridad de niños, adolescentes, mujeres y personas que viven con discapacidad. Soy de las que postula y defiende que no hay obra humana imposible de realizar, por muy compleja y algo a que ésta sea, si a ella nos entregamos con voluntad, talento y amor profundo. Hoy vengo aquí con transparencia y con respeto en la normatividad vigente, con el corazón en la mano y la realidad cotidiana como guía para compartir el significado humano y social de la labor que hemos realizado. Nuestra gestión es parte de una realidad histórica y social y política que no podemos pasar por alto. Hemos marcado pautas y comenzamos a aceptar bases de un precedente histórico en materia de atención y asistencia social, desde una perspectiva más humana, más inclusiva, con familias diversas, fuerces, fuertes y felices. Con este enfoque y en estrecha coordinación con las instancias de gobierno y la administración pública, realizamos un gran número de acciones y programas para salvaguardar la integridad de las niñas, niños, adolescentes y mujeres que son víctimas de violencia familiar o de género, para impulsar un derecho a una vida sana y digna. Entre los logros más importantes está la creación de la unidad terapéutica VIVE en Puerto Aventuras, única en su tipo en Quintana Roo que brinda atención especializada y gratuita a personas con problemas de adicciones. La construcción del nuevo Centro de Rehabilitación Integral Municipal CRIM en la Colonia Bellavista y el Centro Asistencial de Desarrollo Infantil Cádiz en Misión de las Flores. Para proteger a las familias y la prevención de la violencia contra la mujer, se creó la primera Puerta Violeta de Quintana Roo, un espacio seguro para ellas y sus hijos, además de crear la guía violeta única en su tipo en todo el país, todo lo cual contribuye a la integración y reconstrucción del tejido social. Siguiendo la estrategia nacional, en coordinación con el sistema DIF estatal, inauguramos nuestra primera Puerta Violeta en el Estado de Quintana Roo, con la finalidad de atender a las mujeres, a sus hijas e hijos que son víctimas de violencia. Este ha sido un paso muy importante, por ello, para fortalecer la atención de estos temas, implementamos la guía violeta, diseñada para las mujeres y niñas que sepan hacer en caso de víctimas de violencia, para que conozcan los procedimientos legales, las autoridades competentes, los lugares de resguardo y la ruta de la justicia. En la actualidad, el desarrollo integral o familiar o comunitario implica un importante trabajo preventivo y de promoción a la salud física y mental de las niñas, niños y adolescentes. Con respecto a la contingencia sanitaria por COVID-19, se reforzó el programa Comedores Solidarios, implementado por el Gobierno de Solidaridad a través del DIF, con el cual solo en el periodo de abril del 2020 a enero del 2021 se ofrecieron 349.719 raciones de alimentos a los trabajadores y familias que se quedaron sin sustento. A esto se suma la entrega de más de 18 mil apoyos alimentarios casa por casa. Con imágenes de Polet Fernández para Notivisión, Edgar Olivares.